Bien, y ya llegaron mis compras para celebrar este mes del amor y la amistad. Y lo hice a través de una aplicación que se llama Corner Shop. Está increíble. El shopper, quien es la persona que se la compra por ti, te llama y va monitoreando cómo va la compra de tus productos. Productos de calidad y que llegan en perfecto estado. Y, como estamos justamente en el mes del amor y la amistad, tenemos un regalazo para ti. Porque si haces una compra mínima de 120 mil pesos, te vamos a regalar 40 mil. Es decir, que solo vas a pagar 80 mil pesos. Aquí te voy a dejar el link para que conozcas más de Corner Shop y disfrutes de este regalazo. ¡Facilísimo! Así, soy Bob. Llegas a mi usuario, te registras, compras y me cuentas cómo te fue. ¿Sí? Ya llegaron mis compras que hice a través de la aplicación Corner Shop. ¿Qué tal estas bolsas? Divertidas. Y siempre pensando en el medio ambiente. Una de las cosas que más me gusta de Corner Shop es que tú puedes pedir al tiempo en varias tiendas. Por ejemplo, yo esto lo pedí en una farmacia y esto en un supermercado. Y si lo haces así, entre viernes y domingo, solo te van a cobrar un envío. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Recuerda que si haces una compra de 120 mil pesos, yo te voy a regalar 40 mil. Solo tienes que hacer. Soy Bob, te registras y usa mi código Luciano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!